¿Qué onda mis bros? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dios Ruica y el día de hoy vamos a comprobar una build que está muy interesante porque está pensada para hacer más rápida la montura más rápida del juego y es una build de reducción de enfriamiento, es una build que todos los hitings van a tener reducción de enfriamiento vamos a usar un arma que nos va a dar reducción de enfriamiento y vamos a tratar de tener la habilidad de la montura en el menor tiempo posible por lo tanto haría que la montura más rápida del juego, que en este caso es el husky vaya mucho más rápido porque nos va a permitir recorrer más distancia en menos tiempo ¿Y será eso cierto? Pues es lo que vamos a averiguar el día de hoy Y bueno, la habilidad en cuestión del husky de que le estoy hablando es la siguiente Instinto de caza, lo cual nos permite movernos un 90% más rápido por 16 segundos con la desventaja de que luego de que se acabe ese tiempo vamos a movernos 75% por 5 segundos pero esto se puede desactivar simplemente montándonos y desmontándonos del husky Y si llevamos una build de reducción de enfriamiento, el cooldown de la montura nos quedaría bastante corto entre 40 a 45 segundos, depende de la calidad de los hitings que estén usando ¿Y cuál sería la build en cuestión? Bueno, bastante fácil Vamos a usar un staff de hielo, cualquier staff no funciona, mientras tengamos la última pasiva Está bien, vamos a usar el obelisco glacial, es lo único que nos interesa de aquí Luego vamos a usar una capucha de asesino, tercera habilidad, tercera pasiva Chaqueta real, tercera habilidad, tercera pasiva Unas botas de tenacidad, segunda habilidad, cuarta pasiva Pero la habilidad no la vamos a usar demasiado, no importa Y por último, un invoca niebla Entre más tier sea, mejor, porque vamos a tener menor reducción de cooldown Y para acompañar toda esta build vamos a usar unas tortillas Con la build en general con pasiva, deberíamos tener un 33% menos de reducción de cooldown Eso quiere decir que el cooldown del husky nos quedaría casi en 40 segundos Lo cual está bastante bien, porque dura 16 y el tiempo empieza a correr después de usarlo Así que es un tiempo bastante, bastante bueno ¿Y cómo funcionaría la build? Pues muy sencillo Usamos la habilidad del husky Luego de eso, cuando el husky se canse, nos desmontamos Y usamos nuestro obelisco glacial Esperamos un par de segundos Chaqueta real Capucha de asesino Y nos montamos Y ahora mismo nos quedan 20 segundos Pero claro, es porque yo no usé la habilidad del husky en el tiempo que debería Fue para mostrarles Pero, más o menos, ya tienen la idea de cómo va a funcionar esto Ok, ¿y cuál va a ser el recorrido? Bueno, vamos a ir desde este punto a más o menos este punto A una zona donde también hay un par de arbolitos así Y hasta ahí vamos a llegar Así que ahí vamos, y mientras estamos haciendo el recorrido Y antes de ver los resultados Quiero que me digas en los comentarios ¿Cuál crees que va a ser la más rápida? ¿Con la build de enfriamiento? ¿O sin la build de enfriamiento con el husky? Porque quiero tu opinión preliminar Porque, a ver, mi opinión preliminar era Tal vez distinta a la que vas a pensar tú Yo cuando vi esto Yo dije, bueno, esto tiene muchas desventajas Primero, te tienes que parar 5 segundos A refrescar los cooldown Lo cual es más o menos un tiempo muerto Luego tienes dos veces que te vas a detener Y que el husky no va a ir a su máxima velocidad Lo cual también se traduce en más tiempo muerto Y eso me hizo dudar demasiado Lo vi en YouTube en inglés Y la verdad es que lo puse mucho en duda Y por eso decidí probarlo Así que bueno, aquí tenemos el primer tiempo Creo que está bastante bien Igual es bastante rápido Con una sola desmontada podemos recorrer todo el mapa Y tenemos 50 segundos Y ahora vamos sin ítem de enfriamiento Como pueden ver, el cooldown es mucho más lento Y aquí, que ya nos tenemos que montar y desmontar Tenemos un montón de cooldown Y no lo vamos a poder refrescar Ni siquiera vamos a poder usar las habilidades Dos veces en esta ruta Así que todavía estás a tiempo de escribir Y cambiar de opinión A ver cuál crees que va primero Y cuál segundo Aunque ya por el tiempo Y la distancia puede que te estés dando una idea Y bueno, también pensar que esto tiene muchas desventajas Porque te tienes que parar 5 segundos A refrescar los cooldown Y luego también tienes que usar una build Muy random Para poderte mover por ahí Así que no me alcanza de todo Pero bueno, creo que ya debes saber Cuál es la build ganadora Y efectivamente Vemos que sin la build de enfriamiento Es más rápido recorrer el camino Que con la build de enfriamiento Pero ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es muy simple Al tener que detenernos 5 segundos A refrescar los cooldown Y luego perder otros segundos En el husky Y ganar la máxima velocidad Pues se pierde demasiado tiempo Por lo tanto Sigue siendo más rápido Hacer el recorrido normal en un husky Que con toda esta pamparria de build Que realmente no resulta muy eficiente Pero por lo menos resulta interesante Y tal vez si llegáramos a tener unos 30 segundos De reducción en el husky Igual estaría más interesante Pero igual podemos aprender algo de todo esto Vemos que el tiempo De reducción pasiva Si está bastante interesante Así que reducir pasivamente con la tortilla Los ítems de reducción de enfriamiento Y el invoca nieblas Está bastante bien Así que solamente Con los ítems de reducción De enfriamiento De manera pasiva Y sin tener que usar ninguna habilidad Después de montarte el husky Es la manera más eficiente De ir en un husky Pero usando las habilidades Pues no Se pierde mucho tiempo 5 segundos en el piso Es bastante Y aunque pareciese más rápido No lo es Así que bueno mi bro ¿Qué esperabas? ¿Si esperabas este resultado? Porque yo la verdad Vi esta build De otra persona De otro youtuber Inglés Y me pareció Que estaba bastante interesante Te la vendía Como la build más rápida Del juego Pero en realidad No lo es Así que Cuéntame bro ¿Te esperabas este resultado? Y si ya escribiste Lo que esperabas Antes de que pusieras el resultado Dime ahora ¿Qué pareces? Después de ver Los resultados finales Y mientras tanto Déjame un poderosísimo like Que me ayuda un montón Y me motiva A seguirles haciendo contenido Suscríbete Si aún no lo has hecho Y nos vemos mañana Chau chau